El próximo arreglo musical que hagan Que no sea cuatro voces Que sea cinco voces Ahí está, cinco voces Yo sé que Lo que la gente vio Te aprovecho de darle las gracias A ustedes y a todo mi público Por darme una bienvenida bien cariñosa Aquí en Canarias ¿Cómo en Canarias? No sé, te veo diferente No, yo sigo siendo el mismo ¿Arrancas tú entonces? Sí, sí Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que va de alta en esperar Y esperar, esperar un suspiro Una señal del destino Gracias, muchas gracias ¿Quieres que cantemos otra? Despacito Despacito Puerto Rico Ay, bendito Si no se la sabe Calla Dale, dale Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y esa belleza Y esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Suave, suave, suavecito Suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la despacito Muchas gracias Muchas gracias A ti Los quiero mucho No se den por vencido, mi gente Vamos pa'lante Vale, ¿y entonces qué hacemos? Despacito No me doy por vencido No, 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 no Yo tengo algo mejor Yo tengo algo mejor Pues tú nos dirás Lo que tú quieras Pero una que se sepa Calla Esta es mi primera visita Pero no, va a ser la última Gracias Adiós Despacito